Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pelo y esto es Pelo Juega Minecraft. Miren lo que me encontré ahora, es un montón de vacas. En el episodio pasado nos quedamos armando el corral para todas estas vaquitas. Ya estamos listos para traerlas, que vengan con nosotros. Uy, órale, sí hay un montón de vacas, eh. Vaca, a ver, ven. Vamos a traerlas todas hacia el corral, para empezar con una cantidad más grande y poder hacer que se reproduzcan. A ver, aquí ya van cuatro vacas, cinco o seis vacas. Voy a jalar estas vacas de acá. Que no sé por qué hay tantas, digo, está muy bien, pero es muy extraño. Uy, sí hay un montón de vacas por aquí, eh. Ok, sí son como diez vacas. Vamos a empezar por estas vacas. Vengan a mí, vaquitas. Mu, 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 mu. Uy, allá había otra, pero ya está muy lejos. Tú también, todos vengan conmigo. Dejad que las vacas vengan a mí. ¿Qué onda tú, vaca, o qué? ¿El cerdo te está tapando, o qué? Ven, vengan. Vacas. Vacas, vengan a mí. Aquí estoy. Soy su mesías. El mesías de las vacas. Hello, vacas. Odio que no me hagan caso. Las vacas y las personas en general. Vengan a mí. Soy su dios. Vamos a cortar aquí para traerlas a todas porque este es un proceso algo lento. Y cuando volvamos esperemos tener la mayoría de estas en el corral. Ok, perfecto. Ya tenemos aquí nuestras vacas. Junté alrededor de unas, ¿qué serán? Veinte, veinticinco vacas. Y maté algunas. Ya conseguí comida y todo. Entonces, uy, ¿por dónde está la salida? Lo que estaba pensando también es que estar viviendo por allá, aparte de que es muy lejos de aquí, es medio incómodo realmente vivir en una zona tan como que de colinas. Y eso sí es incómodo. O sea, no es muy eficiente. Quizás pueda ser mi casa aquí. Hacer mi casa en la parte de arriba de esta colina. Poner unas escaleras hacia allá. Me gusta porque aparte tendría visión para todo lo que está alrededor del campo. Tengo mis vacas cerca, pero no tan cerca como para que estén siempre cargadas y haciéndome ruido, etc. Entonces, yo creo que voy a hacer mi casa encima de esta colina. También otra cosa que se me pasó a hacer en el episodio pasado y que es muy importante para mi supervivencia. Es armadura de metal. ¿Cómo vamos a usar la armadura de metal aquí en la caja? Vamos a empezar por unos pantalones. Por una camisa. Espero que me alcance. Pantalones, camisas, zapatos. Y un casco justo. Lo que necesitábamos de metal. Listo. Ok, ya estamos protegidos. Me hubiera gustado hacer también una espada de metal y un pico de metal. Pero bueno, eso ya será cuando volvamos a la mina. Mi idea ahora es ir a la mina, conseguir más metal y ver si puedo bajar un poco más. Por la parte que estaba súper empinada, que quedaba hacia, creo que lava. Una vez llegando ahí, podemos empezar a buscar diamante quizás. Entonces, ahorita nos vemos cuando estemos bajando a ese lugar. Bueno, pues ya estamos aquí. Fue mucho más rápido de lo que esperaba. Y ahora, lo que habrá que hacer es hacernos una escalera hacia abajo. Teniendo cuidado de no morir. Lo más importante. Ok. No puedo ver todavía si hay algún mineral padre. Pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Ok, vamos a cavar nuestro oro. El oro ya no nos da, o nunca nos ha dado experiencia el oro. Este oro no me dio nada. Acaba un poco, odio la grava. ¿No tengo una pala aquí? Ah, aquí está mi pala. Perfecto. Es de mala suerte cavar grava con un pico. O con algo que no sea una pala. Son las creencias antiguas de Minecraft. Listo. Llegamos al fondo. Estamos en una altura de 20. Estamos, si mal no recuerdo, a 6 antes de que empiecen a salir diamantes. Bueno, no es como que empiecen a salir. Pero ya podríamos empezar a verlos después de... Después de 14 me parece que es el límite de diamantes. 14 o 16. Era un número para sí. Vamos a romper esto. Vamos a contener esta lava. Porque no me parece tan seguro que esté así. Y lava contenida, al parecer. Sí. Lava contenida. Algo que podríamos hacer, estando ya tan abajo, es empezar aquí nuestra mina para cazar diamantes. Para buscar diamantes. Vamos a empezar justo aquí. Aquí tenemos una altura de 17. Vamos a bajar otro. Aquí. Y estamos en 14, por fin. Aquí vamos a hacer nuestra base. Bajamos un poco más. Aquí estamos bien. Vamos a poner unas antorchas de identificación aquí. Aquí es nuestra base. Aquí bajamos para conseguir diamante. El cuarto que normalmente yo utilizaba para hacer minas para buscar diamantes era un cuarto más o menos así. Porque tenía uno, uno, dos, tres, de un lado, tres, de un lado, tres, del otro. Este normalmente es el cuarto que yo uso. Es un cuarto que es más grande y este lo voy dividiendo en caminitos para buscar oro. Por ejemplo, haría un caminito de seis aquí. Normalmente aquí pongo un cofre, otro cofre, otro caminito de seis, seis por dos aquí. No, de tres por dos. Y luego normalmente hago... No, ahí no. Es acá. Uno, dos, tres. Luego espero... ¿Cuántos son? Es uno, luego tres y hago otro aquí. Me parece que sí. Sí. Es aquí. Oh, parece que hay muchas. Estos. Ok. Y esta es mi dispersión de bloques para crear el primer cuarto de búsqueda de diamantes. Muy bien. Está todo perfecto. Y bonito. Solo faltaría traerme unos cuantos hornos, unos cofres, etc. Para que todo esté bien, como siempre lo hago. Entonces vamos a la superficie y vamos a prepararnos para hacernos nuestro cuarto para minar. Wow, ok. Al parecer me olvidé de seguir explorando las demás partes de la cueva. Y bueno, pues aprovechando que ya estaba aquí, bajé un poco y me encontré con que dejamos estas esmeraldas aquí. Uy, a ver señor resqueleto. Esto no puede estar aquí. Usted debe irse a los allanamientos de minas. Y vamos a ponerle unas cuantas antorchas para que no se reproduzcan. Vamos por nuestra esmeralda. Aquí está, listo. Uy, oigo más esqueletos así que hagámoslo rápido. Una sola esmeralda, pero bueno. Ok. Realmente las esmeraldas nunca podemos esperar tanto. Porque casi nunca están juntas. Otras esmeraldas. Muy bien. Wow. Escuché algo que no es un ruido normal. Qué extraño. Ok, vamos a seguir poniendo antorchas y explorando esta área porque puede llevarnos más lejos. Ok, morí. Morí. Shit. Rayos, me mataron. Ay, todo se puso lag. Con lag. Vamos a bajar rápido y esperemos que nuestras cosas sigan ahí. Por favor, por favor. Era por aquí o por allá. No recuerdo. Voy a bajar por aquí. Ah, bien. No recuerdo bien por dónde era. Espero que haya sido por aquí. Tiene tantas salidas. Por aquí no era. Sí. Pero estaba muy bien de salud. ¿Por qué? ¿Por qué me morí tan fácil? Tenía mi armadura de metal y todo. Fuck me. Era por aquí. Era por aquí. Así que a ver. Tengo por estar viendo un creeper y se me hace que otro creeper me asaltó por la espalda. Y fue lo que me mató. Ok. Ok. Estoy aquí. Estoy de vuelta en el lugar en donde perdí mis cosas. Ya me vi. Ya vi. Todas mis cosas. Vamos a bajarlo rápido. Nos movemos. Uh, bueno, al menos ya recuperamos nuestras cosas. Voy a poner mis pantalones. En serio que no entiendo. Tendré que ver la grabación a ver cuánto de vida tenía. Porque estoy seguro que... Que el armadura de metal es suficiente para que no te maten los creepers. Pero bueno. Aquí está. Muere. Muere. Eso. Atácalo. Muy bien. Ya vimos que los zombies atacan a los esqueletos. Sí, los esqueletos atacan primero. Uy. Vamos a ver si lo podemos hacer otra vez. Ataca. Volteate. Se me hace que fue porque yo le hice más daño al principio. A ver, señor. Ah, por favor. Que estoy en un lugar donde se hacen muchos esqueletos. ¿O qué? Uh. Maldito. Ah, te odio. Odio los esqueletos. Odio los esqueletos. ¿Qué más me pegó aquí? ¿Necesito otro esqueleto? Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Tengo que comer. Y esconderme. Odio los malditos esqueletos. Oh, los odio tanto. Oh. Ok. Descansamos un poco. Necesito hacerme un escudo inmediatamente. Se me ha olvidado completamente que existen los escudos en Minecraft. Mm. Mm. Listo. Oh. Ok. En teoría ya no deben aparecer esqueletos. O tal vez sí. Oh. Muere. Mira nada más. Y mira nada más que no tengo espada. Rayos. ¿El traje de madera? Sí. Ok. Vamos a hacer algo aquí. Rápido. Sencillo. Eficaz. Pum. Primero. No. Primero me voy a hacer un horno. Ok. Un horno. Un horno. Un rinco. Y lo pongo aquí. Y nada. Vamos a medinar metal. Uh. No nos están persiguiendo los esqueletos. Debo comer. Esto está medio cardíaco. Rápido. Necesito dos de metal. Uno más de metal. Y estaré listo para hacer mi... Espada. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Tres, dos, uno. Metal. Listo. Vámonos. Antes de que vengan los esqueletos por mí. Listo. Vamos a matar esqueletos. Wuh. Fuck. Esto sí está lleno de monstruos, eh. Es emocionante. Ay. Un creeper. Ay, no me hizo nada. No me hizo nada. Voy a llenar esto de... Torchas. ¿Qué es eso? Órale. Un zombie... Diferente. Ok. Muere. 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 Ok. Probando uno, dos, tres. Bueno, no sé por qué razón pensé que... Esto de la granja iba más rápido. Ya vi que nuestros cultivos no van del todo bien. Pero bueno, yo ya quería empezar a alimentar vacas para empezar a tener el montón de vacas gigante. Que a veces hago para nada más llegar, golpear y robar alimento. Pero bueno. Nos la pasamos bien en las cuevas. Si se divirtieron con el video recuerden darle like y comentar aquí abajo. También sobre todo suscribirse. Yo soy Pelu y esto fue Pelujea. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!